Yo hablo de alas No voy a jugar alas contra un pao Que me estás nipeando con Pixope Se ha jugado un Cernuno, una Nubis y un puto Vulcan Ya me había estado coñado con un alas Aparte de perder el tiempo, evidentemente Hostias, que poco oro estoy ganando Me cago Pensaba que era worth, la verdad Pero bueno ¿Qué le ha pasado el buff? Se ha metido como dentro de la tierra, ¿no? Bueno, no está mal Más o menos hemos llegado a tiempo Ha subido el 3 por si acaso el tío me invadía Que tenía toda la pinta Un Forge Bien Nos llevamos la kill ahí, tranquilos Estaba claro que iba a morir el pavo Solo tenía que yokearle una habilidad Si el tío pushaba y subía al 5 A lo mejor me podía matar Pero como el pavo se ha puesto a pegarme Porque estaba bastante jugoso Pues Ha muerto Por lo que sea Nos llevamos la kill free Y este matchup La verdad es que debería ganarlo Muy fácil yo Contra un Vulcan Le juego la torreta muy fácil A ver si le gasto la Ah Creía que sale las bits con ese 3 Y luego ultearle Pero bueno Joder Ulti Sin que no nos pendan Para un Para 3 minions, brother Ah, hostia Que esto está hecho Seré gilipollas Y yo pensando que había empezado Con el red No ha tirado el 1 Vamos a ver las bits aquí Subo al 7 Pokeo bien Le he fallado el Le he fallado el puto 2 Que lo estoy tirando Un poco para atrás A ver si el tío Tira el 1 Pero Lo está jodleando Me está jodiendo la vida La verdad En fin Vamos para base Vamos a pillar el Gengis Al 1 Y vamos a pillar el Kalis No sé si Pushar wave Y ya Porque ahora tengo Buen MP5 No creo que necesite el blue Y así estamos activos Para el red Y lo mato con la ulti For sure El tío supongo que vendrá Con Nada No tiene dinero A no ser que va que No puede tener La defensa al 2 Así que morirá Vale Muy buen poke Que puta Vamos a hacer los minis A ver si le forzo la ulti o algo Vale bien Buenas plays Si el tío se pone agresivo Le voy a blinkar en la boca Vale bien No quería pillarlo todavía Porque necesitaba más cooldowns Pero bueno Más se le viene al final igualmente Así que Guay La de Atlas Nada La de Atlas La hemos puesto en La de Atlas La hemos puesto en pausa Y me he pillado un pick Con el que ganar este Puto pesado Que me lleva snipeando En 5 games seguidos El cabrón Porque nada más que juega Picks of B Y paso de perder el tiempo Así al menos saco vídeo Para Para el futuro Hoy no me voy a ir Sin por lo menos 10 duels Así que No hay ninguna prisa Tampoco Pero tampoco quiero perder el tiempo ¿Sabes? Vamos a pillar full genjis Y vamos a ir pillando Vamos a pillar el divino Ya Simplemente va a tocar los huevos ¿Dónde coño estoy tirando los 12? Tío Hostia Se ha tirado las peores beats De la historia Y las ha tirado super tarde Así que me viene perfecto Ok tío Vale Bonus track Bonus track Supongo que sí Porque este tío Va a tener que hacer Bancroft Más Kronos Y Breathplate Y va a tardar en hacerse El anti-healing Así que Y si no se hace Bancroft Breathplate Kronos O Kronos Breathplate Bancroft O Bancroft Kronos O el Kronos Breathplate Eh Voy a ganar yo Seguramente Así que No me importa Atlas y Artio No La partida de Artio Es una paliza Hoy la vas a ver Bueno una paliza Una muy buena partida No tanto una paliza Pero La saqué a la primera El Atlas Está costando Lo suyo La verdad Atlas Está costando Lo suyo Me está tocando Me está tocando una Peña Con Pigs O Pes Que me está obligando A jugar a otros Pigs Para poder ganar Pues con un Atlas No voy a ganarlo Un AD nunca No sé si me está Invadiendo Este tío Está bien A ver Qué tal este matchup No sé si Puedo ganarlo La verdad Si el tío Hace una mala build Supongo que sí Está pesadito Mi compa Con Medi Libro Bueno Prefiero que se haga Libro Antes que Cualquiera de los ítems Que mencionaba antes Así que Bien Vamos a hacer la media aquí Porque el tío La tira como el culo El El combo Y aquí lo vamos a matar For sure Io Que acabo de ver Que acabo de ver Que acabo de ver Me ha silenciado El 3 Y luego ha salido Por la cara Perdona ¿Perdona? ¿Eso funciona así? Surrealista Esa mierda Vámonos No creo que el tío No creo que el tío Venga a dasear aquí Expresamente Así que Bien Nos llevamos la first Nos llevamos el raid Le sacamos un Poquillo De ventaja 300 Una más Un poquillo más de Medio nivel Más o menos Porque nosotros Tenemos que limpiar Ahora Y voy a hacerme No sé Hacerme un early Jotuns O si irá por el Gengis Ya del tirón Supongo que Hacer el Gengis Para jugar más Save Más MP5 Y demás Vale Bien También te digo Que no me No va a poder Nunca tirar El Pensaba que Va a jugar Para la derecha No va a poder Nunca tirarme La ulti Así que Me Me viene De puta madre Vámonos Vamos a hacer El Gengis Al 2 Me cago En la puta Tío Sashar me venía De puta madre Ahora por si Quería defender El Blue Tío Bueno Este libro De mierda Significa que Va a venir Tarde Para el Pendant O el O el Bancroft Breastplate Así que Me viene Me viene Bien Esto no Baja Cool Ah si Si baja Y esto Esto también Que poco Cool Tiene El Abaster Me viene Genial Esto Vale Pues a ver Que tal Este no da Cool Bueno Vamos a pillar El meteorito Este La ulti No me la vi Ni a subir No creo Nah Es por Cool 60 Que son 4 Ticks Bueno Breastplate Al 2 No está mal Supongo Ok No quiero Backear A ver si Le he gastado Ulti aquí Vale Bien Y además Cancela la suya Para perder Mitigaciones No sé si lo mataba En verdad Supongo que sí Pero me hubiera costado Un poquillo más Creo Si se hubiera Reducido el daño Ahí del 2 Luego cuando se ha quitado La ulti Evidentemente Llegué a morir Pero bueno Buenas plays Vamos a pillar Vamos a pillar El Genji Ahora Y vamos a pillar El Ah Tendría que haber hecho Pesty Tendría que haber hecho Pesty Jotuns Y el Idras En vez del Genjis Ya no me lo voy a cambiar Pero Voy a hacerme El Idras Después del Serrated Y de momento Como no llega Bancroft No me voy a hacer No me voy a hacer El Anti-healing Pero lo quiero Porque si No se pilla Ni el Tifo Ni el Bancroft Está troleando Así que Vamos a hacer Vamos a hacer Ese cambio Después El Blade Para pillar El El Pesty Que me va a venir Mejor que el Genjis Esto ya no se puede Hacer Lo de Bueno No era un bug Era Vamos a llamarlo Mecánica Que tirabas el 2 Y lo Y le podías dar A la wave entera ¿No? Si Si lo tirabas así No ¿Verdad? No No parece Eso se hacía En Season 2 Así Tampoco Ahora sí que le saco Mil de pasta Voy a intentar Hacerme el Fire Vale Perfecto Creada sale la ulti Para venir a este red A este blue Perdón Yo siempre me confundo Entre el blue Y el Vale Bien Ahora esto es gratis No voy a subirme la ulti Todavía A no ser que me baje Coollong Que si me baja Coollong Igual me tendría que Estar subiendo En vez del 1 Pregunta clave ¿El 3 down low Siempre? Si Eso parece No sé yo La verdad es que Tengo un muy buen Sustain Eso de coño Ah la medis Joder Vale Aquí debería morir El pavo Vale Perfecto Vamos a tirar Un poquillo De torre Aquí Y vamos a pillar El red Vamos a subir La ulti Mejor que el 1 Vale Vamos a pillar El Vamos a pillar El Jotuns Vamos a pillar El Serrate Al 2 Vamos a ir a hacer El red El blue Perdón Y yo Otra vez Tío Tengo algún problema En la cabeza Serio No soy del tónico Ni nada Pero No sé Dislexia o algo Te voy a tener Vamos a pillar esto Debería empezar Vamos a pillar Ya el El red La verdad Se ha pillado Unas beats Prefiero Tirar la torre La verdad Antes que hacer El fire Vamos a presionar Aquí bastante Perfecto Nada Tú no canceles La ulti Tranquilo Tú no canceles La ulti Tú quédate ahí En la ulti Con un puto imbécil No te preocupes No te preocupes Tú quédate ahí En la ulti Quédate Quédate ahí En la ulti No te preocupes ¿Qué dice Andrés? En fin Me muerto Por entrar en la ulti Otra vez Que es un mongolo Pero porque Estaba claro Que tenía que cancelar La ulti Y el pavo Ha dicho Los cojones No la cancelo Compra de mierda Esta Pero bueno Me voy a pillar El brawler Antes que lidras Ahora Simplemente Porque eso Tiene el ice Así que Cambiamos un poco El plan ahí Sin beast No voy a ganar Este matchup Igualmente En late Así que Me lo voy a tener Que hacer por cojones Y de hecho Voy a ir a hacerme El fire ahora Paso de Paso de esperar Más Paso de esperar Más Más La chada Ya tenemos Full serrate Ya Y si el pavo Viene Pues lo mataremos Y si no Free fire Bien Le seguimos sacando Mil de pasta Así que No está mal Este free kill Nevermind No sé si lo puedo Matar Igual Voy a irme Para que no me Pensaba que lo mataría Pensaba que era la media De cooldowns Y no quería que Que se curase Con mi Conmigo Y me he pirado Pero bueno Lo podía haber matado No estoy seguro Es que pensaba que era la media De cooldowns Ya tío Que pena Un poco dropeada ahí Pero bueno Nos llevamos la torre Le gastamos la ulti Obsidian Pero esto que buil es Tío Ni Bancroft Ni Kronos Pa' mi mejor A ver si le casco La ulti Ahora Puta Se ve Se ve Que iba a yuggar Para allá Pero No sé si lo puedo matar Puede que sí Se ha echado Para atrás Voy a crear Mucha presión Aquí en el Fenix Vale Esto es Free Fenix De hecho Vale bien No sé si puedo ganar La partida Ah no Que lleva Polly Es verdad Se me ha olvidado Que lleva Una build de mierda Digo No sé si le puedo ganar Aquí la partida Porque el tío No tiene Medi El pago Tampoco tenía Beats Creo Pero no estoy seguro Pero le iba a matar Con el 2-3 Le iba a bloquear Los básicos Con el 3 Y le iba a matar For sure Pero se me ha olvidado Que me iba a meter Una hostia En el pord Se siente Maguita En fin Vamos a pillarnos El Hydra Ahora No sé si hacerme No sé si hacerme La poti Ya la verdad Prefiero terminarme La build antes La poti Si que me la voy a hacer Antes del pesti Voy a quedarme Con el Genji Simplemente para los cooldowns Que me viene muy bien Pero bueno Ahora que el pago No se está haciendo nada Del Ice Seal Prácticamente Ya llevo un Brawlers No sé si me renta ¿Eso lo mata? Sí No sé si me renta Cambiarme Pues no No me ha matado No sé si me renta Cambiarme En verdad Porque Esperaba que se hiciera El Poli Se hiciera el Bancro Y se hiciera el Y se hiciera el Tifón Más la Medi De primero Que ya lleva Pero No sé Me ha ido raro Vale bien Le gasto las bichas aquí No lleva Divine tampoco No sé Es que es un tío Muy raro este En fin Vale bien Vamos a crear presión aquí Hasta que salga el Red No sé si lo puedo matar Ah ¿Me he ido a good luck? No Voy a llevármelo para acá No No quiero venir Vamos a pillar full Hydra ya Quería llevármelo Para que no Bueno espérate Voy a hacerme esto rápido Uh no sé si me puedo hacer esto No vale vale Es que pensaba que el tío estaba viniendo Pero bueno Bien Nos llevamos esto Bacamos rápido Vamos a pillar el Idras Y a ver si podemos ir rápido al Red Si el tío está en el Red Va a perder la partida Porque no tiene bits Voy a blinkar Porque no lo necesito para nada Espero no necesitarlo para nada más Vamos a pillar este Red Y Voy a vaquear a por la poti De hecho Y voy a pillarme las bits ahora No me gusta pillarme las bits sin tenerlas mejoradas Más que nada porque No las quiero tirar No beneficiarme de los cooldowns Y encima tenerlas down para 200 millones de años Pero como la Shard la tenía hasta dentro de 60 segundos Y si lo mato una vez puedo ganar la partida Y las bits me pueden ayudar a ello Pues Me las pillo y a chuparla A ver que le gasto Perfecto Pues ya estaría lo dicho GG's GG's